¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salva es un papel fundamental, es un motivador, es un jugador de televisión, todo lo que te dice, cómo te lo transmite. Yo creo que vamos todos a una, sabe los puntos fuertes del equipo, sabe hacer sacando lo mejor de cada uno y al final se está anotando y yo creo que todos estamos encantados con él.